Aquí está el palo Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Es una ruta exclusiva pa' ver Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Vino tinta, agua de mar En la costa de Noruega una aurora volar Fenómeno en el cielo difícil de no mirar Así es ella, maravillosamente bella Estrella de belleza como monumento en Grecia Clásica como canal de Venecia Fina, se distingue por su elegancia Su mirada se le ve glamour en abundancia Entretene lo que a otra le falta Ella es de esa mujer que me salta Y si yo no la tengo a ella Quiero a una como a ella que el cariño me refalta Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti La costa de mí en mis sueños que ya quiero tenerte Su mirada es coincida pa' ver Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti La costa de mí en mis sueños que ya quiero tenerte Hay de ti Y suavemente siento que tu tiempo consumo Lentamente como el humo Llegaste precisamente mami en el momento oportuno Como el chocolate caliente en el desayuno Como el sol cuando sale la mañana Y su rayo pone tan bien que ventana De lejos se toco tu cariño inmenso De lejos se toco tu calor intenso Eres valiosa como el oro de una mina Dura como la gran muralla china Nunca te he visto mami pero te conozco No se porque al soñar vio tu rostro pero Aquí está el palo